Esa no, o es así, ok En ese punto tiempo que te vi marchar Te quedé tan sola con mi soledad Es que ya no me acuerdo por qué te perdí Solo sé que un día yo te vi para ti En la vida siempre suelen suceder Que a los que queremos tú nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por mí Que yo vivo soñando de volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo y la felicidad Estuvimos con seca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Yo recuerdo el amor Y te apuesto que tú Que te acuerdas de mí En la vida siempre suelen suceder Que a los que queremos Que a los que queremos tú nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Es por mí Y yo vivo soñando de volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo y la felicidad Estuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti, hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se quieran con tanto dolor Por ti, lleno canto el amor Y te apuesto que tú Y te acuerdas de mí De mí